¡A mi vida qué día es hoy! ¡Es día de vacaciones! ¡Alguien especial! ¡Alguien que te ama! ¡Alguien que roncó toda la noche! ¡Quería que me llamara y que deseara! ¡Beliz cumpleaños! ¡Ahora vayamos a la ciudad! Una eternidad más tarde ¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video de Banking El día de hoy es el día 3 Y también es mi cumpleaños ¡Yay! Y yo cumplo 7 ¡Machete! Y hoy, ahorita vamos a comer fruta ¡Ajá! Y miren, aquí ya lo agarró ¡Beliz! ¡Entonces iniciamos! ¡Beliz! ¡Ya! ¡Beliz! ¡Gracias! 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 ¡Look amigos! Aquí hay un nuevo río que nunca habíamos visto, y esto está muy justo. Entonces, si quieren estar aquí, quieren ser grandes o quieren llevar flotas. Bueno, pues bien, salió bien, Edad. Bueno, amigos, aquí está más, un poco, como más cundida, entonces aquí se va a darme a pensar mucho. Los otros están muy apoyados, y eso no va a tener. ¡Miren, Edad, ahí están unas tortuganillas! ¡Gracias! Bueno, amigos, aquí ya salimos del parque de agua, y ahora estoy aquí en el agua de la alberca. Aquí tenemos los hoteles y están súper frías. ¡Miren, amigos! Aquí tengo una picota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y estamos con las tortugas de Lidia! ¡Gracias! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Javi! ¡Los otros que te mandan, ¿sabes? Bueno, amigos, este fue todo el día del día de hoy. Fue mi cumpleaños, comí pizza, partí un pastel de Bob Esponja, lo maté porque, miren, miren, lo maté, miren, miren, ahí está. Y también mi hermano Sofía estaba chiflada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!